Comentabas que Coding Multiplatform no es un nuevo lenguaje ni añade muchas funcionalidades del lenguaje, pero sí que añade una específica, que es el tema del SPED. Sí, del actual. ¿Puedes contar un poquillo? Sí, básicamente, ponte en el caso, que ya no te hace falta, pero ponte en el caso más sencillo posible en el que tú tienes que implementar, yo qué sé, necesitas el sensor, que sea el de luminosidad, ¿no? Y necesitas obtener el valor de ese sensor. Claro, tú en Coding Multiplatform eres agnóstico de la plataforma, por definición. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Pues tú puedes utilizar dos palabras reservadas para definir tus interfaces, tus clases o lo que sea. ¿Y eso qué es lo que va a hacer Coding por debajo? Pues tú defines tu interfaz, ¿vale? O tu clase o lo que tú quieras, ¿no? Y utiliza la palabra de reservada EXPECT en el módulo común, en la parte común. Esto lo que va a hacer es que no te va a obligar a implementarla ahí, en ese fichero, por así decirlo, del módulo común. Y te va a obligar a implementarlo en todas las plataformas, ¿vale? Con el actual. O sea, EXPECT sería como el que esté haciendo la definición. No es una interfaz en sí, porque realmente no es una atracción a implementación. O sea, pues es una clase normal. Pero la ventaja que tiene es que te obliga a implementarlo en todas las plataformas. Entonces, tú, en tu módulo común también, pero en tu source set de iOS o en el de Android, ahí es donde tú implementarías el código específico y ahí es donde tú tienes, para decirlo de la forma más rápida, más sencilla posible, el import de Android o el import de Foundation de iOS. Sigues en el módulo común, pero estás en iOS. Puedes llamar a todo lo que quieras de iOS, toda la API que ahí usted te da. O en Android, igual. Tienes el context, tienes todo. De hecho, puedes inyectar el context, luego después con tu inyección de dependencia y demás y no hay ningún problema, ¿sabes? O sea, ese sería más o menos el resumen, ¿vale? Tú implementas en tu módulo común la definición de lo que necesitas. Necesito el método getSensorData, por decir algo, ¿sabes? Y luego después el mismo getSensorData lo implementas en Android y ya utilizas tu contexto o lo que haga falta utilizar ahí para que el método ese funcione. Pero eso, o sea, no hay fricción, como decía. Y además una cosa que tiene muy interesante es que te obliga a implementarlo para las dos plataformas. O sea, no compila, si no, ¿sabes? O sea, te obliga a implementarlo. ¿Y qué diferencia habría, por ejemplo, con una interfaz? Pues justamente eso. O sea, una interfaz es una extracción, ¿vale? Es como un contrato, ¿no? Que nosotros hacemos entre dos partes de nuestro software. Esto no es una abstracción en sí. Simplemente es que necesitas código de la plataforma y no lo puedes tener en este punto. Pero, claro, tú lo necesitas. Porque sí, por el motivo que sea, te hace falta. Al principio de todo, cuando yo empecé, no teníamos ni daytime. O sea, no teníamos ni... No podíamos ni saber con un long en los milisegundos de lo que estábamos, ¿sabes? Claro. O sea, hasta para eso había que hacerlo. Otro ejemplo es por el log. Tú imagínate que quieres usar un logger, ¿no? Tú no puedes hacer un log.i de Android. No se puede porque no está. Entonces, tú sí que te puedes definir una función de extensión de que todos tus objetos tengan la función log.i, por ejemplo, ¿sabes? Y tú defines los experts y luego después haces las implementaciones. Entonces, no es una abstracción en sí. Simplemente es la clase. Lo que pasa es que necesitas hacer la implementación en otro sitio. Y la otra es que tú no estás obligado a implementar una interfaz. Tú la puedes definir, pero puedes no implementarla nunca. Claro, no tiene sentido, pero lo puedes hacer. Pero en el caso del expert y el actual, no. En tiempo de compilación te va a fallar si no tienes el ficherito con su método y tal, aunque luego después lo tengas con un todo. Que tú sí que evidentemente lo puedes tener. Pero te obliga en tiempo de compilación a que eso exista. Implementar el actual. Porque eso se inyecta en tiempo de compilación. Quiero decir, ¿sabes? O sea, es como que hace una especie de merge y es en tiempo de compilación cuando tú, cuando él detecta que eso existe. Los actual existen. Comentabas antes que antes, por ejemplo, no tenía ni para el tema de las fechas, ¿no? Sí. Al final se está montando una serie de librerías de Kotlin multi-platform que entiendo que lo que hacen por detrás es básicamente lo mismo, ¿no? En vez de que tengas que implementar tú el SPED y el actual, se implementan el SPED y el actual en las librerías. Efectivamente, sí, sí, sí. Una de ellas es la del daytime. Si tenemos para red, tenemos Tor, tenemos las bases de datos, como SQL de Lite, todas esas librerías que al final estaban antes. Los que más fácil lo han tenido son los que eran Pure Kotlin. Los que todo su SDK o toda su librería era Pure Kotlin, me han tenido que hacer mucho, en verdad. Hacer esto, el SPED y el actual, por ejemplo, con SQL de Lite, lo único que tienes que hacer es implementar el driver de SQL. Ya está. El resto le funcionaba todo gratis, por así decirlo. O sea, cuando yo, de hecho, lo probé hace un montón de tiempo, es así. Y luego después Tor o Ktor o Captor, que cada uno lo produce de alguna forma, es que de base ya sí que ya lo pensaron prácticamente porque Tor, bueno, para que no lo sepa, es un framework de backend, ¿vale? Es, podemos decir, un rival de Spring, ¿vale? Para hacer API Red, no solo API Red, pero bueno, digamos así, grandes rasgos eso. Pero sacaron el Ktor Client, ¿vale? Que es un cliente de Tor, que no tiene necesariamente que funcionar con el Tor framework, pero es un cliente HTTP, punto, ya está, ¿sabes? Y lo hicieron ya con un enfoque más moderno, un poco más funcional, no tanto como retrofit, que estoy hablando siempre del tema de Android, de iOS, no me voy a meter tanto, pero sí, sí, es un enfoque un poco más moderno, ¿sabes? No teniendo que definir las interfaces, las interfaces directamente llamando a los métodos de output, post y demás, aunque sí que puedes configurar el método con preautorizaciones y estas cosas, ha avanzado mucho, pero sí, sí, efectivamente lo que dices tú son librerías que van saliendo, ya sabes cómo es esto, o sea, cuando surgen las necesidades, entonces la gente pues va creando librerías y tenemos, o sea, el preference, lo típico, ¿sabes? o sea, al final acaba creciendo todo mucho. Sí, por ejemplo, como tú dices, Cator, que la explicamos en Coldin, espera, es eso, ¿no? Al final es, Cator tiene un motor y el motor es la parte abstraída, por decirlo de alguna forma, y la implementación va para cada una de las plataformas, exporta en cada una de las, de los distintos source sets, el engine que le toca y eso ya funciona solo, ¿no? Sí, tal cual. Y muchas de las librerías son así, plug and play y ya está implementado, la parte complicada que es la de implementar para cada tecnología, se la dan ya. Sí, 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 totalmente, sí, sí, está todo ya muy de la mano, por así decir, no como antes, pues ya soy una persona mayor pero digo, antes todo esto era campo, ahora ya, te puedo hasta decirlo y todo, sí. En cuanto a vuestra adopción temprana, ¿recuerdas así algún momento crítico en el que hayáis dicho, uff, esto estuvimos complicando? Precisamente con Thor ha sido con que más problemas hemos tenido, con esa librería, yo estuve metiéndome en el código con la gente del prensito e incluso hablando en los tickets abiertos y demás, ahí sí que tuvimos, ahí sí que tuvimos algún problemilla, no fue una cosa grave, tuvimos un problema que era, que fue bastante, realmente bastante complicado de encontrar, que fue un caso por ahí raro de threading y demás, que eso sí que es cierto que nos costó, luego después, eso honestamente lo solucionó Dani con Pilar, dos compañeros, creo que al final ni siquiera era de Colding Multiplatform, o sea, que nosotros, pero teníamos un problema, no sé, es que coincidió con que emigramos la versión de Swift, también había object y zen ese proyecto porque era un proyecto de Legacy, nosotros no hicimos, tiramos y ya está, sino que fuimos poco a poco y creo que era una conjunción como de todo y era un crash como muy raro y al final consiguieron dar con él, pero fue lo único así que yo te puedo decir que tal, al principio del todo sí que hubo problemas con Thor, con Thor había, había más problemas pero el tema de Red y IOS, al principio sí que hubo tal pero lo que antes luego después que digas tú madre mía que te voy a tirar el proyecto para atrás no recuerdo así nada que yo diga madre mía ¿y en qué os has apuesto un beneficio aparte? bueno, supongo que lo evidente ¿no? no tenéis que hacer el doble de código pues ahí en esa parte ahorráis pero has visto beneficios en más puntos un beneficio que parece una tontería o que la gente no piensa es que deja de haber dos equipos yo creo que eso está guay o sea, hay gente que está muy especializada en IOS en nuestro equipo y gente que está muy especializada en Android porque tiene su background por ejemplo te hablaba de Pilar y de Dani Dani claramente tiene mucho más background en Android y en el caso de Pilar que otra compañera tiene mucho más background en IOS pero el hecho de que ya no sean dos equipos de que hagas las monthly meetings las hagas juntos y de que haya esa confluencia yo he detectado que siempre hablando lo típico en el networking como te decía antes hablando con más empresas no, es que los de IOS hacen esto no, es que los de Android hacen aquello nosotros lo hacemos ¿sabes? somos un equipo esa es una de las grandes ventajas que yo he notado la confluencia del convertirnos en un equipo aunque insisto hay gente que todavía sigue haciendo solo IOS ¿sabes? porque el proyecto lo requiere pero esa confluencia de somos el mismo equipo yo creo que eso ha sido muy, 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 muy bueno luego después también evidentemente yo tenía una obsesión cuando cuando tengo que hacer una aplicación nueva o lo que sea y tengo una obsesión y es que la calidad no puede bajar pero claro yo entiendo que desde el management la calidad no puede bajar pero el coste no puede subir ¿sabes? entonces es una realidad es un hecho yo creo que es uno de los grandes errores también que tenemos como desarrolladores no pensar en el coste que tienen las cosas o sea tiene un coste yo le estoy diciendo que tengas que vivir para la empresa que son dos cosas diferentes pero tiene un coste es un hecho entonces el coste este se ha reducido es un hecho no a la mitad como la gente se cree no a la mitad para eso vayas al post al al post y al artículo y leeslo que ahí Joan V lo explica muy bien pero el coste está ahí es un hecho es que es una cosa y además te hace ser más eficiente si es que no es lógico cuando uno empieza con un código multipláforma supongo que la obsesión es tratar de que la mayor cantidad de código posible sea compartido pero habéis detectado situaciones en las que no merezca tanto la pena compartir código nosotros decidimos quedarnos desde el presenter o el video model hasta abajo pero lo que sí que tenemos claro es que nosotros no somos nazis para así decirlo o sea no somos super estrictos efectivamente o sea tuvimos en en una aplicación tuvimos un problema teníamos un cliente http que venía de otro sitio y solo se usaba específicamente en una parte de la de la aplicación ¿vale? tenía también su SSL pinning tenía cosas era complejo de migrar no teníamos tiempo para migrarlo ¿vale? vamos a golpearlo no no hay ningún problema ¿sabes? o sea lo golpeamos y ya está y a lo mejor sacamos la aplicación con código multipláforma en producción en septiembre y hasta enero no pudimos migrar a esa parte del código no pasa nada ¿sabes? o sea más que nos quedamos aquí porque sí no es ir viéndolo nosotros lo íbamos viendo íbamos viendo lo que sí que digamos claro es que todo lo que fuese lógica es lo que a mí me importa claro ahí es donde está la chicha a lo mejor ni siquiera tienes lógica de dominio en tu app solo tienes lógica de vistas y lógica y lógica de datos pero a mí es lo que me importa a mí que luego después se guarde en un fichero JSON o que se guarde en un XML de sales preference y a nivel de aplicación de arquitectura que me da igual o sea que me interesa o sea bueno pues sí uso esta implementación y la uso pero hoy es SQL de Lite mañana es Room y pasado es Real o sea me da igual no me importa lo que tiene que estar es bien hecho la lógica ahí es donde hay que poner el foco ¿sabes? en ese sentido no hemos sido muy puristas ¿sabes? como venga como venga que vino ¿sabes? claro ir encajando sí de hecho es la situación no somos puristas ni siquiera con Model View View Model o sea hay aplicaciones donde tenemos ya Model View Presenter ¿qué voy a hacer? voy a tirarlo todo ahora para pasarme a Model por el postureo perdona no ¿ante años funciona perfectamente? claro o sea efectivamente que si tengo el Presenter bien hecho lo único que tengo que hacer es arrastrarlo a la carpetita y luego después ya iré cambiando cosas pero ¿qué? o sea hay que ser flexibles siempre que la lógica esté bien eso es lo que a mí en mi opinión más importa la verdad ¿y lo habéis usado solo para móvil o habéis planteado tanteado otras opciones? a ver en producción sí en producción solo hemos hecho en Android y en iOS ¿vale? en fin bueno iOS me refiero si iPadOS y estas cosas Android y iOS ¿vale? luego después ahora gracias a lo que ha hecho Apple que tienen los portátiles ARM de gratis lo tenemos también en MacOS o sea tú puedes por ejemplo la aplicación te puedes ir al Mac y te la puedes descargar y es la misma y funciona yo no sé ni cómo funciona o sea no hemos hecho nada lo único que hemos hecho es poner un check en el App Store y funciona perfectamente en producción sí luego después lo típico haces un back office y lo haces en Kotlin porque ya tienes todos los modelos y todas esas cosas creados pero es algo interno y sabes algo de pruebas o alguna aplicación de desktop chiquitita con Compose que en desktop están ahí pegándole muy fuerte y demás sí pero no hemos salido a producción en nada interesante si no es en mobile estamos muy centrados nosotros somos un equipo de native apps que ahora también hago inteligencia artificial y demás pero somos un equipo de native apps entonces nos enfocamos en Android y en iOS en ese caso sí que está dividido en la empresa el equipo del desback y por tanto por ejemplo Backend estaba planteando pero cualquier otra tenemos Backend y Frontend que ese es otro equipo pero Backend y Frontend es el mismo equipo no son dos equipos separados en el caso del Backend yo creo que todavía la gente de Backend es un poquito reticente ya no a Multicraft sino a Kotlin en general están como muy en Java en Java en Java todavía sí al menos la gente con la que yo he hablado que yo no lo entiendo pero bueno yo creo que en Mobile somos como más Kamikaze nos importa menos probar cosas en Backend les cuesta un poco más yo también creo que es por cómo es la tecnología en sí o sea al final tú en una aplicación haciendo la aplicación en sí sacando nuevas features y demás ¿cuánto tiempo estás? ¿sabes? un año y luego después ya seis meses un año y medio pero después ya se estabiliza ¿sabes? y los proyectos no duran tanto por así decirlo o sea por lo menos lo que es la fase de hasta llegar al deployment inicial ¿sabes? luego después ya se estabiliza en el Backend es como siempre lo mismo o sea que se me entienda el proyecto se mantiene mucho en el tiempo ¿sabes? tiene que estar muy estable y se mantiene mucho en el tiempo nosotros a lo mejor cambiamos de proyecto ¿sabes? nosotros al principio en la fase de desarrollo podemos estar seis desarrolladores y luego después se quedan tres o se quedan dos o se quedan cuatro depende del proyecto pero ya se quedan sí haciendo nuevas features pero también manteniendo mejorando el código y demás porque yo no sé la gente cómo lo hace pero yo después de seis meses hoy he pasado el Sonar Cube y ya he visto un montón de code smells y he dicho pero vamos a ver por favor si es que llevo seis meses haciendo la aplicación y esas cosas hay que arreglarlas porque va generando por el motivo que sea por la prisa o por cualquier cosa entonces yo lo veo como que es más dinámico el frontend y el mobile yo creo que eso ahí tenemos más más simbiosis con el frontend con el frontend web que con el backend en sí pues volviendo a lo de que lo usáis en mobile ¿no? siempre surge mucho la duda con estas tecnologías multiplazón de si Apple va a decidir pues esto no lo quiero porque no es lo mío voy a caparlo de alguna forma ¿existe técnicamente alguna opción de que de que Apple ponga la zancadilla ahí? yo a ver a tan a tan bajo nivel ¿sabes? no me he metido pero sí que me he metido a comprimir por así decirlo de compilar una librería yo no sé cómo pueden hacer o sea en el caso de Flutter es que está muy claro lo que hacen pero tampoco sé cómo podría hacerlo Apple ¿sabes? que pueden hacerlo pues yo que sé es Apple pero no han prohibido ni siquiera aplicaciones basadas en Ionic ¿sabes? todavía puede seguir haciendo aplicaciones y eso sí que si hablamos de ellos siempre ponen la excusa de que quieren mantener la calidad del App Store y demás menos calidad que una aplicación que es una web ¿sabes? y aún así no lo han hecho yo no creo que a no ser que te encuentres un bug de seguridad muy gordo que permita algo ejecución remota de comandos en el dispositivo o algo no lo han hecho con Ionic y Ionic ya tiene o con Apache Córdoba que los que vienen un poco mayores sabemos lo que es hay gente que ni siquiera sabe lo que es Córdoba no lo han hecho con Ionic ni con Córdoba no lo han hecho con React Native no lo han hecho con Shamarin no veo el motivo por el que iban a hacerlo ahora la verdad sí además particular con Colding que como dices tú no actúa como una librería un framework más si es que lo que hemos creado porque es lo que te digo o sea cómo lo haces porque me explico si tú ponte que yo ahora mismo saco una librería tanto para Android como para IOS que se hace muy popular yo la estoy subiendo a Cocoa Pots tú ponte que ahora resulta que mi librería la empieza a usar mucha gente la gente no tiene ni siquiera que saber que está hecha con Colding claro ¿sabes? es un pod o lo puedo subir así para Catch Manager también entonces es un pod que vas a tirar todas esas aplicaciones porque la gente solemos mirarnos al ombligo mirar solo nuestra aplicación tú tienes que mirar que hay librería a lo mejor que llegan a conseguir mucha popularidad y claro ¿cómo haces? ¿sabes? ¿cómo haría Apple ahí? o sea las aplicaciones que tengan códigos tuyos sí pero los pods ¿no? ya esas cosas no sé lo veo un poquillo raro además no sé si a Apple le interesa a Apple lo que le interesa es que salgan cuantas más aplicaciones y ellos ganan dinero mejor o sea es lo que como que tienen como tienen su proceso de chequeo de calidad si la aplicación pasa a la calidad no creo que lo mismo me equivoco y dentro de dos años estamos aquí sentados pero no lo veo yo ya no solo con Coldling también gente tiene miedo con Flutter a eso no veo el por qué a Apple le puede dar miedo eso ¿sabes? y de hecho sería como extraño ¿no? porque ellos están haciendo con Swift más o menos lo mismo que están intentando que se pueda usar en cualquier parte sí sí no tendría mucho sentido que obliguen al resto a hacer lo contrario ¿no? es Apple no tiene por qué hacer cosas con sentido pero no veo el no soy un tiburón de los negocios pero no me da la sensación a mí de que tenga sentido de repente quitarte un montón de aplicaciones del app store que a lo mejor te facturan un montón porque Netflix usa Coldling Multiplatform o sea ¿sabes? yo qué sé por empezar por empezar ¿no? o Philips con los que ellos tienen un acuerdo muy fuerte las Philips Hue también usa Coldling Multiplatform entonces no sé ¿sabes? sí sería quizás pero no sé rara ¿sabes? 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 ¿sabes?